Estábamos hablando de lo que comentaba Rafa, los que se están jugando el lugar. Hoy, viendo lo que está pasando con Alan Pulido y con Raúl Jiménez, ¿hay cabida en la lista de 23 para los dos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Hay que ver cómo está Javier, cómo está Chicharito, cómo están los delanteros. Mira, a ver, Jiménez, 958 minutos, tiros a gol 17, goles 1. 1. Este es el rubro donde se cataloga un goleador, ¿no? A donde se le pone la puntuación. Pero es un jugador que Miguel no tiene desde hace dos años. Y que le ha dado resultado y que salió campeón con él. Y que el chico tiene muchas ganas y que tiene buen fútbol. No me puedes decir que no es un jugador que tiene calidad y capacidad. Y ahora, las playeras pesan. Son amarillos los dos, pero un amarillo pesa más. Sí. A ver, a Pulido le podría costar eso. Ya le costó. ¿Tú dudas? ¿Tienes alguna duda? No sé, yo creo que... No, te pregunto. ¿Tú cómo ha pedido esto? ¿No tienes alguna duda? ¿Nunca has visto que las dos amarillas pesan igual las dos? Yo creo que los árbitros nunca se han dejado de crecer. No, no, no estoy hablando de los árbitros. Estoy hablando de la decisión para poner 23 cuadros. Pues que los árbitros son los que toman más decisiones. No, 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 pero ¿qué tiene que ver los árbitros aquí? Estamos hablando de la que pesan las paredes para poder decidir quién va a venir. ¿Por qué se enojar aquí tan temprano? Tranquilo, toca yo. Yo estoy contigo, Gil. ¿Quién es que...? O sea, ¿te quieres hacer el güey o no tienes más talento para decirlo? ¿O cómo? Yo creo que los árbitros son completamente... ¿Qué tiene que ver los árbitros aquí? Porque los árbitros son los que más deciden con las camisetas. ¿Qué tiene que ver los árbitros? No, pero aquí nos estamos diciendo a los árbitros. Al momento de decidir los 23 jugadores, ahora no es el árbitro, es el técnico. Ah, no, yo creo que el técnico... No pesa la playera. Para ti no. Yo creo que los técnicos son muy cuerdos. Nunca tienen caprichos, nunca tienen berrinches, siempre llegan a los que están en el mejor momento. ¿En qué planeta son esos técnicos? No, te pregunto, ¿en qué planeta? No sé, en este planeta no son los de esos. Y este es el otro, Alan Pulido, el damnificado, entonces, porque si su camiseta no pesa... O verás, como dice la abuelita. A ver, Gil, Beto, en el preolímpico, este cuate fue fundamental para Luis Fernando Tena. ¿Y qué pasó ya cuando venían Londres? Y él lo comentó, creo que aquí en una entrevista, ¿no? Que Luis Fernando Tena le dijo, es que, ¿sabes qué? No me vas a cumplir las funciones de poste que sí me puede cumplir Raúl Jiménez en unos Juegos Olímpicos, no en una competencia ya de mucho mayor nivel. Y si con Tena, que no tenía nada que ver con ninguno de los dos en un equipo antes de tenerlos en la selección, le dijo eso, imagínate con Miguel Herrera, que ya lo tuvo dos años. Son chavos que ganas las tienen, ¿no? Gol medianamente lo traen. Quizás no... Son muy diferentes los dos. Son muy diferentes. Mientras, ¿acuérdense a Raúl en la Copa de Oro jugando como medio por izquierda? Claro. Y fue un desastre. Como lo fue toda la selección. Sí. En aquel día, ¿no? Pero creo que tienen algo similar, que es que los dos no se están quietos en el área. O sea, no son delanteros que si los sacas del área, se pierden o ya no tienen que hacer. No, los dos salen mucho. Los dos salen y ayudan mucho a sus compañeros mediocampistas para tratar de abrir los carriles, ¿no? ¿Es mucho pensar en llevar cinco delanteros a una Copa del Mundo? Demasiado, ¿no? O a Giovanni, por ejemplo, a Giovanni y a Marco Fabián los podríamos colocar dentro del área. Yo creo que es, Giovanni los dos y tres delanteros. O sea, Giovanni. Oribe. Pues Oribe, ya van tres. Chícharo. Cuatro. Y uno más, ¿no? Sí, es que... ¿A quién llevabas? ¿A Jiménez o a Pulido? Yo llevaba a los dos. ¿A Chingaya qué sacas? Habría que componer alguna cuestión. No sé. No sé si los tres porteros sean necesarios, no sé. No, son reglamentos obligatorios. Por eso es 23 jugadores. A ver, entonces, ahí tendrías que hacer alguna componente. Ahora, falta para la decisión final del 22 de mayo. El 13 de mayo dijo que él da la lista, ¿eh? ¿13 de mayo? No, bueno, un poquito más, mes y medio. El 13 de mayo tiene que haber una lista de 30 jugadores. Después, el 23 de mayo va a recortar a los 23. El 2 de junio está obligado México a darle a la FIFA ya a los 23. Porque el mismo 22 de junio, el mismo 2 de junio, la FIFA publica la lista de todos los equipos. Hoy, 2 de abril, para 2 de junio, dos meses. Por eso, y de ahí... No, 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 pero ya es el recorte. Por eso, ya es cuando... Pero ya obligado a 2 de junio. Ya la selección jugó cuatro partes, es obligado, pero ya la selección concentró antes. Sí, por eso. Bueno, y ese problema, hoy ya es el problema de Miguel Herrera. Yo creo que faltan cuatro partidos en la liga y los de la... No sé, Pulido no va a calificar. Pulido no va a calificar. No, a Pulido lo más que le podremos ver brillar será la próxima semana en la final de la Copa MX. Con este partido de Estados Unidos, son cinco partidos los que le quedan a Miguel Herrera para ver ya a los jugadores, obvio, y para sacar ya el cuadro titular, ¿no? De cara ya al Mundial. Le quedan tres antes de dar la lista oficial. Tres partidos. Que volvemos al mismo tema, ¿no? Que creo que desde que empezó Miguel Herrera, el ciclo mundialista con México, desde el partido contra Nueva Zelanda, lo que le vimos en el primer partido contra Corea, y lo ha dicho Gil Alcalá muchas veces, aquí el porcentaje debe de ser de más del 80% de futbolistas que ya tienen su lugar seguro en la Copa del Mundo. O sea, nada más está buscando cuatro, cinco máximo que pudieran llegar a colarse a esa lista de 23. Muy bien.